Como quisiera olvidar, es imposible, no es posible Habiendo amado alguna vez, no puedes dejar de sentir jamás Tengo un día difícil, no puedo ni respirar Es el precio de vivir y sentir a la vez Los dos, siento que así no vivo Que no puedo caminar Es tanto lo que puedo perder No lo podría aceptar Como quisiera olvidar, y es imposible No es posible poder Habiendo amado alguna vez, no puedes dejar de sentir jamás